¿Qué hace usted ahí? Voy a llamar a la policía, ¿me oyó? Quiero dar clases de piano ¿Cómo? Que si tú me puedes pagar unas clases de piano ¿De dónde sacaste el dinero que dejaste arriba de la cama? ¿Qué es lo que tengo que entender, Esteban? Que estoy criando un ladrón, un indisciplinado, ¿es eso? Gracias por ver el video